Muy buenas a todos, soy Rubsidio y hoy os traigo un gameplay de Forza Horizon de Horizon Zero Dawn para Playstation 5 y bueno, sigamos con la historia, sigamos con... con... bueno, con esta miniserie... no, miniserie no es porque... pero sí, serie de apiñón, serie de ir al grano serie de... sin medias tintas serie... serie sin tapujos, sin cos... serie a saber qué pasa hostia, tú, por dónde se baja aquí que lo dejamos aquí, pero ni puta idea por dónde se baja a qué, a qué, bueno, es ahí lo que va a pasar, ¿no? a lo mejor se baja por aquí ah, sí va a ser un trayecto muy movidito qué divertido qué divertido, coño, qué divertido, joder trabajando por uno de los demonios de estos demonios, diablo, hostias lo haría de nuevo, si no fuera tan trabajoso volver arriba bueno pues vamos a ver vamos a ver, tenemos tres puntos ah, bueno, es que no se ha grabado desde el anterior oye, hablando de una multa artesanía nada, aquí no puedo hacer nada cuantos vale cajitas, tenemos cajas del tesoro uh, sí, coño será por cajas del tesoro bueno, madera tenemos para abrir hostias pero esto lente recolector tenemos un problema sí, tenemos un problemita tenemos un problemita con los recursos vender por esquirlas si lo desmonto mira desmontar varios vender por esquirlas desmontar vale esto me vale ahora si nos vamos a las cajas seguramente por qué y por qué ahora y por qué ahora no tengo madera ah, claro porque ahora me caben mal los objetos perfecto vale eh, sí pero ahora vamos a hacer una cosa ¿a dónde tengo que ir? vale me tengo tengo que recorrer medio medio planeta tengo que recorrer medio planeta vale podemos ir aquí vamos a esta hoguera de aquí sí y nos vamos andando ese tramito ese tramito vale el juego a ver te puede dar cientos de horas si quieres hacerlo todo cientos de horas ya sabéis yo empiezo muy fuerte con los juegos intento hacer todo lo que veo en el mapa al principio luego ya me harto y ya voy pim pam pim pam pim pam pim pam creo que debería tomarme de otra forma los juegos en ese sentido si no pasármelos y luego seguir jugando poco a poco estoy en meridian un momento vamos a ver vamos a ver si podemos comprar algo ¿en serio? a ver tú capullito yo quiero comprar algo tocho no puedo comprar nada tocho todavía corazón de dientes cerrados tirachinas tirachinas este le tenemos ya vale y atuendos atuendos este atuendo es feo de pelotas ah bueno este es el que tengo no nos vamos a emocionar tampoco ahora para nada no 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 vamos a emocionar pues vámonos debería ver si en artesanía para tener la caja de recursos que necesito huesos de jabalí vale o sea matar jabalís Más podremos compensarte por salvar la vida a nuestro rey sol. Gracias, mao. Ahora cuando veamos jabalís, hay que cepillar. La verdad, las últimas imágenes de Horizon, que sale todo con niebla, son iguales que este Horizon. No me molesta, lo de la niebla no me molesta, si me molesta que se abuse de ello, por ejemplo. Hay cosas que no se pueden ver. Ah, que está durmiendo. Gracias, señor Turma. Oh, jabalí. No te vayas. Ahí estamos. ¿No hay más jabalís? Ahí hay otro. ¡Mira! joder, en serio me vais a dejar... subir pero la piel no... osea no, no tengo piel de jabalí ahi va, ahi va, ahi va como dice como dice el equipo el problema de no tener más mejoras las locas te las suponen tú lo vienes con la corriente me cago en mi vale, fuego, dale dale, da igual, ya la vamos a liar aquí, que mal si hay que liarla, pues se lia no te vayas, cabrón se va no pero que no te vayas yo no estoy pegando contigo ostras, que hay otro ostras, que hay otro ostras, 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 ostras dios, 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 ¿qué es esto? hasta aquí no vais a subir como suba ya me están buscando coño ah y encima estoy parando con las flechas balas perfecto espérate tú todavía no me han descampado si te caes a tomar por saco mamón por ahora debo apartarme de su camino un saludo ¡Suscríbete! ¡Venga! ¡Ja, ja, ja! ¡Está bueno! ¡Que no me van a dejar! ¡No me va a dejar! ¡Venga! ¡Aquí no me van a dejar! ¡Este idiota igual! ¡Venga! ¡Hala ya! Un momento chicos, que me escriben Coño, un jabalí No se cuantos tíos que mato ya Pero muchos eh A ver... Yo quería seguir andando En mi dirección Y quiero pillar Quiero pillar las cosas Que bueno Hay que tomárselo con calma Venga, me tenéis ¿Y tú por qué vienes ahora? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he hecho? ¡No! Te lo hayan ¡No! ¡Esperación! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Todo para tener el tipo! ¡Va la vez! ¡Vamos! 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 ¡Creo que ya! ¡Vale! Creo que ya lo he conseguido todo Bloque de metal procesado, joder No tengo sitio Y este que me ha soltado Puedo de metal procesado Bueno Después de 20 minutos Intentando avanzar Por cierto, aquí está la otra máquina que me he traído Ah, pues sí he pillado los objetos Vale Y esto también lo he matado No tengo espacio Hueso de jabalí Hueso de jabalí Me queda un hueso de jabalí Para tener espacio A ver que tengo recursos A ver que tengo recursos Esto también lo vamos a soltar Esto también lo vamos a soltar Los 200 trillones de... A ver, me voy a ir a por la máquina Los 200 trillones de cosas Que no he podido pillar Que no he podido pillar Vamos allá Mira, ya tengo otra vez para la vida Y ahora sí, vámonos Vámonos felices Después de haber Matado dos dientes de sable Dos bichos esos gordos Pero bueno... Eso es lo que he soltado ahora Y esto... Bueno, una cosa que no había que ver Bueno... Uh... Una cosa morada Tendría que dejar otra cosa Es que claro Aquí hay un... Aquí ya tenemos otra vez un problema Porque aquí en recursos Ya tenemos... Tenemos mierdas aquí para poner un tren también Tendoán Tendr gesagt Tendrido Tendrido ¡Que Strategic Bueno. Espérame si las plantas quedan bien. Estas no. Ah, pues si. Estas no hay. Se acabó la rata. A luchar. Yo solo. Eso, eso. Vosotros coméis. Rey, Rey. Rey, Rey. Rey, Rey, Rey. ¿Por qué me dicen que vaya para allá? ¿Por qué me dicen que vaya para allá? Hay que ir por aquí. Lo cojo mientras pueda. Os. Ah, que vosotros. ¿También oís? Ah, que vosotros. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Volvemos al fresquito. Y aquí hay un señor que vende cosas A ver Tengo mucha mierda Tengo mucha mierda Tengo mucha mierda Entonces voy a vender primero El tirachinas este Vende No, no, no Corazón de dientes sagrado Pues vale ¿Dónde está el tirachinas? Este Este Venga Que nos puede venir bien Vale Ya no tengo dinero, claro Ya no tengo un puto duro Oye pues Vende Oye Recursos Se puede comprar recursos A ver si hay un Pa' que te viajes rápido ¿Qué cojones? Bueno Ahora vamos a hacer Vamos a jugar un poquito A lo que viene siendo artesanía Ah, primero A ver si podemos A ver 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 Este tiene 5% de daño El manejo Me da un poquito Igual El manejo Este Nada Lo tengo que dejar así ¿Vale? 12 Esto es 18 Le tendré a cuerpo a cuerpo Por aquí tampoco me voy a rayar mucho Eso sí Ahora aquí hay una movida que te caga No habrá un jabalí por ahí Oye, ¿ya cuánto nos queda? Ah, mira, ya estamos llegando Ah, tenemos que subir Ahí están los asideros Justo donde decías que estaban ¿Me has oído, Silence? No Tu nombre te viene que ni pintado Muy bien Siéntate junto a la hoguera y charlaremos un poco Vale Escuchemos ¿Qué detalle que al final aparecieras? Esta noche el objetivo es sabotear la red de focos Sí, cuéntame la parte que no sé ¿Cómo? Primero tendrás que infiltrarte en la base principal Eclipse ¿Qué? Eso es Por suerte para ti te he guiado hasta la parte de atrás Tienes que ir por esa grieta Al llegar a la base verás el objetivo Un ruinoso cuello largo que ha sido modificado Trepa por él Llega a lo alto de su disco y encontrarás una especie de módulo Destrúyelo y la red de los focos se crea Formabas parte de los Eclipse Nunca he formado parte de nada He servido a mis intereses siempre Pero Resulta que Ayudé a los Eclipse antes de ver la amenaza que representaban Cometí un error y hago lo que puedo por enmendarlo ¿Y qué clase de ayuda les diste? Cruza la grieta, Aloy Tienes asuntos más importantes que hacer preguntas Bueno Pues lo que vamos a hacer es dejar esta parte en el siguiente gameplay Así que chicos Muchas gracias por verlo Y nos vemos en el próximo Adiós